grabando hola chicos cómo están bueno hoy estoy acá con con el señor blas el hijo de jonas y estuvimos grabando acá en puerto madero mira el hombre de la mujer el río puerto madero podrán solo partes lindas de la ciudad estuvimos grabando escenas hoy el el quinto día exactamente y nada te gustó como estuvo hoy si me gustó perdón por complicarte un poco igual pero igual está muy buena salió bien bueno la edición va a ser un poco difícil pero nada estamos en un lugar lindo es un día muy caluroso está haciendo 38 grados estamos muriendo de calor pero así es la vida nada no se pierdan no hay amor en buenos aires en esto es 2023 en 2023 acórdate y nada julia estuvo acá con nosotros hoy ayudando venite acá ju pasando mucho calor hoy sí pero como asistenta porque uno tiene que darlo todo por su equipo así que acá estamos viste nada eso muchas gracias y nos vemos en 2023 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